Teníamos pensado hacer una venta de creps para lo que era mayo, después desistimos por tema costos, la situación está difícil, todos lo sabemos, y si bien queríamos hacer una cosa que nos quede algún beneficio para poder seguir avanzando en lo que es la mejoría de la casa y demás, lo veíamos lejano, o sea, el beneficio iba a ser redituable, pero no queríamos poner en compromiso a la gente de que sí o sí nos tenga que comprar. Entonces, bueno, debatimos ahí en dos o tres reuniones y llegamos a la conclusión de que no, de que lo íbamos a dejar para un poco más adelante, la idea es hacerlo porque es un plato típico nuestro. Que baje el precio de la celda. Exactamente, eso esperamos, la verdad que sí, porque son ilógicos los precios y al momento de uno tener que hacer la sumatoria de todos los productos que le va al plato, suma, se encarece. Entonces, bueno, lo debatimos en reunión y llegamos a la conclusión de que íbamos a hacer una venta de números. La verdad que en un ratito debatimos, dijimos, va a salir esto, los premios son estos, después cada uno se encarga de buscar, de pedir, de tratar de conseguir alguna donación y la verdad que salió espectacular. Bien, bien. Ya están a la venta los números, salen 2.000 pesos, los sorteamos el viernes próximo, viernes 24, y hay una gran variedad de premios. Así que, bueno, nos pueden llamar por teléfono. ¿Todo donado en la arena? Sí, 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 conseguimos, tratamos de pedirle a proveedores que son a los cuales siempre le compramos cuando hacemos los grandes eventos y si no, bueno, cada uno iba aportando algo que tenía en la casa o alguna cosa que uno sabe hacer, la tenemos a Marinés con su Pralinés, que lo anexamos a otro premio también, cosa que sea algo saboyano también, que pueda estar ese toque francés ahí también incluido en los premios. Así que les fue muy bien. Las citas, re bien. ¿Y el sorteo dónde se hace en esa? En la sede. En la sede. En la asociación, sí, sí, sí. Bien, así que el viernes 24 de mayo, están a tiempo, todos los integrantes tienen para vender. Sí, todos tenemos. De última cualquier cosa también pueden comprar por la página, todos estamos ahí conectados viendo. Instagram, Facebook, reactivamos el Instagram. Pusimos otra vez en marcha el Instagram. Es una red social que está muy de moda, así que tratamos ahí de compartir lo mismo que se comparte en Facebook, también en Instagram. Y bueno, los premios son muy variados. El primer premio es una cena en el comedor Victoria para dos personas. Después tenemos pollo, tenemos una orden de compra en la carnicería norte. Hemos conseguido bombones, bebida, helado para hacer el lemon-chan. En el que se gana el helado, también se gana la botella de champán, así que puede preparar el lemon. De todo, desde la comida a la entrada, el plato principal, hasta podés ganarte el postre. Así que los invitamos a todos a que puedan sumarse y colaborar.